¿Qué es el crecimiento económico? Has destacado a lo largo del programa, ¿cuán importante es el tema de las exportaciones que tenemos que incrementar para que nuestros países no solo mantengan la inflación controlada, sino experimenten crecimiento económico como has mencionado? Bueno, quiero decir respecto al último segmento que coincido plenamente con lo que ha dicho Jaime respecto a que la inflación es el impuesto más alto que se le puede poner a la gente pobre. Porque, para detenernos un poco en este fenómeno, ¿qué es lo que hace la gente cuando mira que como consecuencia de la inflación la moneda local está perdiendo poder adquisitivo? Porque, ¿dónde se siente eso? Se siente cuando la persona va al supermercado o al mercado y encuentra que lo que valía, que un aguacate que valía 100 colones, ahora le cuesta 500 colones. ¿Qué significa eso? Que sus colones están perdiendo poder adquisitivo. ¿Cómo reacciona la gente? Porque la gente se tiene que defender de alguna manera y tienen que ser, tienen que protegerse de alguna manera. Lo que hay que hacer es ahorrar en moneda extranjera, porque la moneda local está perdiendo. Y de eso, de ahí se ha llegado a la dolarización de las economías en América Latina, porque el dólar sirve de refugio para protegerse contra las salsas de precio. Entonces, yo creo que son fenómenos que tenemos que apreciar así. Ahora, no cabe duda que el crecimiento económico depende de muchos factores. Entre ellos, el comercio exterior es uno de ellos, pero también la inversión. O sea, la inversión privada, especialmente la inversión privada, porque es la generadora de empleo, la que genera empresas, la que genera, en fin, exportaciones también. Pero también la inversión pública, porque la inversión pública se encarga de hacer cosas que la inversión privada no puede hacer. Por ejemplo, ¿por qué la inversión privada no se mete a hacer hospitales para todo el mundo? La inversión privada hace hospitales muy bonitos para la gente que puede pagar. Pero, ¿y la gente que no puede pagar, a dónde va? Pues tiene que ir a la caja del Seguro Social, porque si no, pues se quedaría sin protección. Entonces, yo creo que a la par de la inversión privada, como instrumento para mejorar las exportaciones, para mejorar el empleo, tiene que haber una inversión pública, sobre todo, para proteger el gasto social. Gracias, Isaac. Jaime, esta parte de la inversión pública creo que es crucial y tú has estudiado bastante el fenómeno. ¿Coincidís con Isaac en ese sentido? Sí, completamente. Creo que la inversión pública, como dice el doctor Isaac, llega a donde la inversión privada no llega. Sí es muy importante y es un factor que también puede generar crecimiento y mejorar directamente las condiciones de vida de la población. Pero, ojo, esta inversión pública tiene que ser transparente, eficiente, regulada, en el sentido de que se esté gastando de la mejor manera. Es decir, de estar acompañada de análisis costo-beneficio, por ejemplo, pensando en inversión e infraestructura. Es que, lamentablemente, hemos tenido algunas experiencias muy frustrantes en toda la región. Entonces, algunas personas, cuando se habla de inversión pública, se asustan. Es correcto. Pero no hay que asustarnos, hay que verla como una palanca de desarrollo, como una palanca de crecimiento. Porque necesitamos esa infraestructura. Ya lo decía Adam Smith en su libro. O sea, si un gobierno da las condiciones básicas de infraestructura, no se puede crecer. Y son siglos de experiencia que tenemos que aprender y hay que saber cómo hacerlo. Muy bien. Isaac, me queda un minuto para que des tu conclusión. Sí. Nada más decir que inflación, fenómeno monetario, ¿quiénes son los causantes de inflación? Son los gobiernos que se ponen a imprimir dinero indiscriminadamente, que afectan la estructura de precios del país y que, lógicamente, lleva al surgimiento de fenómenos que distorsionan el crecimiento, perjudican a los más pobres. Y, finalmente, pues que lo que hay que hacer es tener una política monetaria balanceada y una política de inversión pública e inversión privada que permita el crecimiento económico. Muchísimas gracias por tu participación, Isaac. Un placer, Ricardo. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Jaime, ¿qué conclusión? Mi conclusión es, necesitamos gobiernos más eficientes, tanto en política monetaria como en política de gasto fiscal. ¿Por qué? Para que nos den las condiciones de tener economías más productivas. ¿Por el progreso social? Lo que clave es productividad. El progreso social está muy ligado a la productividad, está muy ligado al bienestar de la población y hay que enfocarnos en los indicadores que cuentan y las métricas que cuentan para diseñar buenos proyectos. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.